Este año nosotros recibimos un informe de CAME, como recibimos siempre, bueno, ayer lo recibimos recién, cayó un 2,8% a nivel general, pero hubo algunos rubros, como indumentaria, por ejemplo, que creció con respecto al año pasado, otros que cayeron mucho, como electrodomésticos, por ejemplo, calzado, marroquinería, y después, bueno, rubros de regalería o este tipo de cosas también estuvieron ahí, como el año pasado prácticamente, un poquito mejor, un poquito peor. Así que, bueno, en ese sentido, no fueron tan malas como uno podía llegar a suponer, pero tampoco era esperable que no fueran excelentes las ventas. Así que, bueno, así estuvieron. Tenemos dos caminos, ¿no? O sea, es inevitable que la economía se sincere. La economía viene muy atrasada, con precios muy distorsionados, con mucho control en todo sentido. Entonces, puede sincerarse como no queremos, que sería una hiperinflación, o puede sincerarse de una manera más controlada, sabiendo también que tendremos que pasar este rubicón, ¿no? Para nosotros, dentro de lo que es el comercio en general, nos da expectativas positivas, porque vemos que se liberan muchas actividades, que hay más proyección, puede llegar a haber más estabilidad. Esto viene acompañado con el municipio y con provincias que están alineados, por lo menos en las propuestas, con esto de tener mayor control del gasto, con entender que necesitamos más libertad económica para poder funcionar, que muchos controles hacen que la economía se frene, porque tenés todo el tema de importaciones, que también hace que se te frene mucho, y demasiada reglamentación también hace que sea complicado, con muchos roces, muchas fricciones. Así que, bueno, la perspectiva es, sabemos que tenemos que pasar esto, por las buenas o por las malas, esperemos que sea lo menos dañino posible para todos, que a nosotros también nos da esperanza, nos da una expectativa diferente, porque ya tenés otro horizonte. Eso es el trimestre, tenemos que aguantar todo el trimestre, y yo creo que es la tolerancia que va a tener este gobierno para que se empiecen a ver cosas. Por eso calculo que están todos haciendo las cosas lo más rápido posible, porque tienen todavía el apoyo popular. Si espero, trate de ir gradual, la cosa no va a ir bien.